Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Infinite Warfare para hacer, como estáis viendo en el título, el mayor opening de suministros de la historia. Vamos a abrir estos 90 suministros, tengo 2700 llaves, que no sé si abriremos alguno más, de esas llaves. Los de abajo, a lo mejor alguna, estamos aquí con Rigorex, que también tiene 2400 llaves o algo así. Y abrirá unos cuantos suministros, así que sin más dilación vamos a empezar. Voy a ir diciendo lo que tenía, mira, la nueva de triple cañón ya de primeras. Joder macho, vaya cheta me ha tocado. Impresionante, ¿no? Rigorex, la suerte. Bueno, lo que es de la velocidad e interferencia cromática que tenía de esto. Vaya, la cabeza esa tan guay, ya la tenía. Camuflaje cuerpo a cuerpo, eh, lo voy a utilizar mucho. A lo mejor me toca el hacha, eh, y todo. ¿Tú crees? La Oni MK2, creo que no la tenía, no, no tenía nada de eso. Vamos a abrir un poco rápido, ya que son bastantes, y si no esto va a ser... Impresionante. Y al final haremos un resumen de lo más importante de lo que haya tocado. Aunque de momento está claro el qué. Bueno. Una de las escopitas también nueva. La salvo me ha tocado MK2 o normal. Normal, ¿no? Sí. Eso ha sido la lástima. Si hubiese sido la MK2 ya, vamos. Ficha de PX dobles, que cuando haya por dos, pues la gastaré. En principio quedan por dos más en este juego. Mira, no me pico de mercenario. ¿Cuántas veces crees que pongan por dos en este juego? Lo que quedaría... Mira, el Proteus, que es uno de los nuevos. ¿Eric Nex? No, no sé. ¿Una vez más? ¿Tú crees? Acabar 32 que ya la tenía, si no me equivoco. La idea de este opening es conseguir el mayor número de armas MK2 y las que no tenía. Y de momento, pues bueno. No hay mucha suerte, esta ya la tenía. Traje de la visita de WoW. Esta es la que me acaban de dar, ¿no? La escopeta, no. Pues hay dos raras, entonces. De las nuevas. Traje de la visita, PX y bonus de restos. También conseguiré bastantes restos con esto, así que... Si hay algún arma que me interese, la pillaré. Esa creo que la tenía. La UDMS. La NV4, ¿no? O sea, KF. Sí. Para ponerse esa mierda, ¿no? De emblema. Un mano. Joder. Metralladora ligera, camuflaje. Y ese es de los nuevos, de verano. Bien, bien. Pues enhorabuena. Hacías... Hacías... Sí, igual ya lo tenía, camuflaje ese. Vaya puta basura, retandando. Titan Redemption. Esa mierda te la acaban de dar a la derecha. Pues pone que no. Qué nuevo, tío. Asco. Todo nuevo. Es que se dan raros, tío. ¿Qué mierda es eso? Y todo duplicado esos. La verdad, no va a haber que igual lo tenía ese Mike A2. ¿Gesto o qué gesto? Buf. Después lo miramos, a ver. Bueno, aquí nada interesante. Portugal para fusil de precisión. Nada. Las fichas de PX dobles. Restos. Y eso ya lo ha duplicado, sí. Alemania para fusil de asalto. Y el ojo rojo, que no lo tenía. Me quedan 64, no lo pongo que ponía. La Oni, esa sí que no la tenía. ¿Tenía lo de asalto no puede ser? No, tampoco. Japón, escopeta. Y una Mauler, grizzly. Es como si te hubieran... Hubías tirado un cofre de piedra. Cuando dan casi todo normal, sí. Comón. Puta mierda, tío. Todo es duplicado, venga. ¿En serio? Está mal, esta mierda. Mira, dragón dorado, legendario. Yo creo que no, tío. Las mías, eh. Viendo esta... No lo hiciste el gesto. ¿Lo tenía? Sí. Porque estaba calculando restos y era lo único que podía ser duplicado. Magaroff joven. Que ya lo tenía, muy bien. Con flag de la derecha, ¿no? O muy bien. Lo tenía todo menos la novela. Eso también lo tenía todo. Te van a hinchar de restos, eh. Esa la tenía. Sí. Lo que no tenía era el camuflaje. Camuflajes creo que tengo pocos. Sangre fría. Bienvenidos a la jungla. Allí a Australia. Asesino. Puede que lo tuviese. No lo tenía todo de eso. Sarag 9 seguro que la tenía. Y psicodélico casi seguro. No. De escopeta no la tenía ese camuflaje. PX dobles a muerte. Y ha sido duplicado la tarjeta de visita. Accesorio cohete trinity. Y la auger no la tenía tampoco. Se me ha tocado de primeras el arma que ya la escopeta buena. Y ya está. Ahí se ha quedado el... Vamos a abrir rapidillo. Si no toca nada épico. Por tarjetas de visita no vamos a parar. En Canadá... La era Cerberus. Y no la tenía seguro. Con ya de maestra que tiene la segunda... Cuando pulsas lo del triángulo que es escopeta. Pues nada. Si cara 45 me ha tocado un... Un épico o un mal. Psicodélico que me había tocado de escopeta. Ahora me ha dado la corta. Más cabezas. Una de las nuevas. La 350 MK2. Ese sniper lo tenía en normal. Es el que mandaba MK2. Aquí tenía crujido de nudillos. No, era todo. Pues vaya. Genial, ¿no? Más bien, más bien. Vale. No lo tenía ese. Después miramos de qué va. Pues no lo tenía... No lo tenía mirado ese. 37 quedan. Espectro versión no subfusil. No lo tenía. No lo tenía. Subir no tendría ese gesto. No. Ponía que no. Makarov. Están por tocarme todos los del modo del Warfare. Que no me voy a poner ni uno. Pero bueno. Mira, dos armas. La misma. Olé las narizas del juego. Mira que hay armas. Sí, sí. Mira, accesorio turbo. Épico. Parece bastante horrible de llevar eso, pero bueno. Vale, tarjeta de visita duplicada. Hay fichas de PX dobles y restos. Nunca sacaba esto, ¿qué? Esa que ya me la han dado tres veces conmigo. La mule. Ahora te la habían dado a ti, a mí no. Otra vez la copuladora. Salter. La única que no solo le iba de la campaña. Ahí va Spam. No, spoiler, ¿no? Sería. Por eso es épico. Sí, ¿no? Ahora puedes llevar a ese personaje. Estarjeta de visita, creo. Bueno. El Proteus Polarity. Ese creo que es bastante nuevo. Bueno. Quería decir. El arma nueva. Mira, ahora me están tocando al épicos. Onda de luz para la escopeta. Tres, cincuenta. El nuevo sniper. Jala me tocase ese. El épico. Que tiene dos balas en vez de una. A type 2. Montón de restos, la verdad, que me han dado. ¿Dónde te llevas? Joder. Otra vez ese. El que antes me ha tocado dos a la vez. Pesado ese. Otra vez. Ese francoteador, tío. Oh, oh. Sangre fría, creo que también me lo habían dado, ¿no? Interesante. Y un camuflaje de... ¿Te está gustando? Half-flag de escopeta. Mira, tienes. Uy. Un montón de restos también había ahí. 220. Salter otra vez. Pone héroe, cabeza y cuerpo. No entiendo de qué va entonces. ¿Me puede llevar ese personaje? Lo que he dicho en el trailer ese. ¿Me puede llevar el robot? ¿El de Modern Warfare? Mmm, verdad. Entonces debe de estar como... Guerrero, seguramente. No me acordaba de eso. Como en el Modern Warfare se me han mandado tarjetas de visita. Sí. Un camuflaje de arma corta. Más restos. Vamos, que ya queda menos. Este que ya lo tenía, ¿no? Sí. Estaba dudando si lo tenía en mi cabros, pero no. 110 restos. Más todos los duplicados. Ole, qué pedazo tirada. Qué asco, tío, ¿verdad? La Storm, que no sé si ya tenía. Sí, es una novedad, pero... 50 veces te la he dado. La tarjeta de visita épica. Tengo todas de aquella vez que hubo el... Lo de que te daban las tarjetas de visita, así que... No te dan ni un arma a MK2, ni hostias, o qué. Parece que no. 3,50 otra vez, que creo que ya debo de tener todos los 3,50. No, me faltaba ese, casualmente. Pero vamos, me han dado todo. Es impresionante. Mira, infierno, hipercuerpo. Hostia, ya puedes, tío. Y ese no lo tenía. Ya puedes, tío, de rojo. Rusia, la Proteus. Mira, el que me estaba dando duplicado me la anda de MK2. O sea, ya lo tengo normal y MK2. Joder. Dios mío, me está jodiendo la vida. Esa mierda de la derecha me está tocando las narices, eh. 50 veces, ¿no? A la SAT. Ahora mismo me lo pongo. Se da en viena. Distancia de píxeles. Y el último. Púlsalo con la pala, venga. Es lo menos suerte aún. Hostia, qué suerte he tenido, tío. Bueno, cintra, esto no está mal. No está mal. Y nada, abierto esos min. ¿Qué abrimos de esto alguno? Vamos, todo, vamos, todo. Con dos narices. Vamos, vamos, vamos. Un prototipo de la colección del intendente. Vamos, vamos, vamos. La ojerfuri no está mal. Locura doble, qué bien. Las puedo llevar duales ahora. No jodas, tío. ¿Puedo llevar duales? ¿Por qué te da esto? Una de la colección del intendente. Lo de la derecha es del intendente, porque son normales. Y me han dado el MK2 de regalo. Joder, se ve real, ¿no? Bueno. Quiero que ya sea el triple de eso de MK2. Pero ya lo tienes. No está mal. La primera que me ha tocado en el abrir los suministros me toca ahora. MK2. Vamos, MK2, vamos. Estas son MK2 sin duplica. Tira, tira, vamos. Joder, puta calavera de nadie. La rec, que la quería. No la tenía ni normal. Tío, me han dado dos MK2, no me jodas. Sí, pero es épica la que me tienen que dar con esto. Ah, vale, MK2 es épica. Sí, sin duplicar. La Raul Liberty, que no hace falta que recargue. Otra chetada. Me han tocado dos buenas, ¿eh? No está mal. Pudiendo me tocar snipers y ahí estamos. Snipers y escopetas me han tocado buenos. Alimentador. Vale, me quedan dos legendarios. ¿Esto qué te da? Una cosa legendaria o superior. Vale. Y creo que sin duplicar, pero no, ni idea. Ahora va la tarjeta de visita o legendaria. Está a favor, tío. Y el accesorio de paquete de drones y la ERA T-Scalpel, que no la tenía, así que bien. Y este garantiza un fusil de asalto legendario o superior. Vale, la Type 2, que tiene el modo YMK2, además. Genial. Que tiene el modo alternativo de escopeta. Duals, creo. Escopetas duales. La Type 2 Atomic nuclear MK2. Tenía la normal, si no me equivoco. Y la ERA T-Scalpel. Y la NV4K2, CMK2. No ha estado mal, ¿no? Abriendo suministros. Tenemos esta, que me ha tocado. Esta. La buche de esta. Esta también me ha tocado. Sus fusiles no he tenido mucha suerte, creo. Puede que me haya tocado esta. Las de mal las tenía ya. Esta creo que me ha tocado. Puede ser, Liberti. Sí. Esta la Redemer también. Bueno, ya habéis visto todos los suministros que ha abierto. 102. Y no es que me haya tocado muchas de Mk2. Tengo que llegar a 150, ¿no? ¿Cuántas cajas quieres? 40 tienes que abrir tú. Me ha tocado esta, que me la pondré después. Pues ahora, déjame abrir. Y colección de internet me ha tocado esta, que son duales. Y esta. Que la tengo en Mk2. Vale, déjame abrir, ¿no? Así que ahí va a requerir, para complementar, está abriendo los suministros. Deberías de abrir hasta que tengas 1.500. Tarjeta de visita épica, que tú no las tenías. Robote arcoiris, aplastamiento. No sé si lo tenías. Y te han dado un montón de gastos. 230 es el máximo que te pueden dar. Mira, una de las nuevas escopetas. No la tenías. Y bueno, con todas las armas nuevas que hay, pues ya tenemos más vídeos, aparte de la nuclear más rápida. Que me ha tocado la Type 2 Mk2. La Atomic. Pero también para jugar con las duales, esas, las ligeras y demás. Y la escopeta. ¿Pero que se ha quedado pillado o qué? Te tardaba un poco. Estaba ahí sacándome los armas. Te da un poco, ¿no? Ahora sí. Está flipando ahí el intendente. Me va a buscar en el mercadero. No tengo más cajas. ¿Quieres parar? Tarjeta de visita. Uno de los nuevos snipers. Voy a salir para atrás, tío. Yo voy a tirar de la... Barras y estrellas. Como flash de arma corta. Que creo que me lo han dado a mí también. Se mitona. Sí. Una cabeza de hiper roja que ya tenías. Nada especial. Quiero algo bueno, joder. Tenías todo. Vaya. Timo de intendente. Mira, el proteus ese que me han dado 50 veces a mí. También te lo dan a ti y lo tenías duplicado. Joder. Ah, mierda con ese sniper. La heistón legendaria. Que también tenías. La tenía. La cabeza esa creo que también la tienes. Mira, una Vpr Gmk2. Que ya tenías. Muy bien. ¿Qué te querías, que no? Camuflaje. Y retículo. La Banshee legendaria. Que ya la tenías. Joder. Ese que lo pillamos con los restos, ¿no? Cuando dieron el pack. Tenía roda. Ponerse rígido, provocación. No la tenías. Te quedan 8 suministros más. ¿Y lo del pack? No. Ya que me dan algo bueno. Más que esta mierda. Te puedes tocar igual una legendaria con tantas tiradas que gastando de mesa. Guayatela. Porque ninguna legendaria. Me da no ni nada. Cada 5 o 6 tiradas te toca algo legendaria. O sea que de vez en cuando, pues... Te saltan comunes. ¿Qué? Chaque de puña. Que ya lo tenías. Soltan el micro. ¿Ahora me ha quedado una más? Sí. La última. Y ficha de PX dobles. Pues nada, resumen de lo que hemos conseguido. ¿Algo interesante tú? No. Con todas las armas que tenías, a ver el intendente. Bueno, tienes casi todo. Dime K2. Bueno, tienes más que yo, la verdad. Al menos de las raras y legendarias, tenías alguna. Tienes el sniper ese que quiero y yo, el de la mira roja. No tiene nada. Mira, esto solo. Esto. Y esa que te acaba de tocar. Y el hacha que, con lo que hemos tirado, tampoco ha saltado. Pues nada, yo creo que hasta aquí hay la hora de unos suministros. Nos ha tocado una barbaridad, la verdad. Pero bueno, con todos los suministros que hemos abierto, más de ciento, ciento cincuenta, ¿no? Al final. Más. Sí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que, si queréis más abriendo suministros, que aún tenemos un montón de llaves. Y si hay algún por dos más, pues, conseguiremos muchas más, ¿no? Sí. Para las nuevas armas y demás. Y un poco más que hayáis, os lo he dicho. Si os ha gustado dejar like para más. ¿Me compré algún arma? No. ¿Algo cheto? Que venga por aquí. Realmente creo que no. No es nada guay. Mejor esperar al intendente que pone algo con cryptos. O sea, con los restos. Cuando pongan nuevas armas, que pongan las que hay en el... Me supongo que el intendente las ponen en normales. Así que nada, lo he dicho. Dejad like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis para no perderos con los juegos en los próximos vídeos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.